Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro noticiero en la visión. Mi nombre es Alexia Ríos Kayashi y hoy es miércoles 2 de junio del año 2021. Si tiene planes de viajar en carretera o si de repente está considerando ir a darse un chapuzón en el lago, en el río, en el mar, tome en cuenta que hay que tomar precauciones. Ciertamente los saldos mortales de este fin de semana, eso es lo que nos dicen. Accidentes y ahogamientos dejaron 17 muertos en Georgia. Según el reporte emitido por las autoridades, al menos 13 personas murieron en choques automovilísticos y otras cuatro se ahogaron durante el fin de semana del Día de los Caídos en Georgia. Los guardabosques del Departamento de Recursos Naturales del Estado informaron que entre las tragedias se encuentra el deceso de un niño de tres años rescatado del embalse Catter's Lake sin signos vitales. Por otro lado, aún continúa la búsqueda del cuerpo de Jay Waitley, un joven de 17 años ahogado en el río Chetajuchi el día de ayer. En cuanto a los accidentes automovilísticos, un total de 13 personas perdieron la vida en hechos aislados. Sin embargo, se espera que la cifra aumente. Wynette Forsyth y Fulton figuran entre los condados donde se reportan más choques mortales entre vehículos. China detecta el primer caso mundial de la gripe aviar H10N3 en humanos. Las autoridades sanitarias chinas anunciaron la detección del primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos. En el comunicado, la Comisión Nacional de Sanidad asegura que hasta ahora nunca se había detectado un contagio a humanos de este virus, que se trata de una transmisión accidental y que el riesgo de una propagación a gran escala es muy bajo. El paciente es un hombre de 41 años de la provincia oriental de Jiangsu. En el pasado 23 de abril empezó a notar fiebre y otros síntomas, siendo hospitalizado cinco días después, tras agravarse su estado. Según los expertos que reiteran que se trata de un caso aislado, el virus H10N3 no tiene la capacidad de infectar de manera efectiva a humanos. Finaliza oficialmente el programa de Trump que enviaba a solicitantes de asilo a México. Estados Unidos anunció su decisión de poner fin al programa Permanezca en México creado por el gobierno del expresidente Donald Trump, mismo que permitió devolver a la frontera mexicana los solicitantes de asilo, cuyos casos pendientes aún se seguirán procesando. La decisión con vigencia inmediata fue dada a conocer en un memorando por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, cinco meses después de que el presidente estadounidense Joe Biden suspendiera desde el pasado 21 de enero las inscripciones de nuevos solicitantes. Amparado en Permanezcan en México, el gobierno de Trump envió a más de 60 mil indocumentados que cruzaron la frontera a esperar en México sus citas ante jueces migratorios, un trámite que puede tomar meses. Estados Unidos busca independencia del COVID-19 para el 4 de julio. El presidente estadounidense Joe Biden anunció nuevas medidas el miércoles para acelerar la vacunación con el COVID-19, que se ha visto ralentizada y tratar de llegar al 4 de julio al objetivo de que el 70% de los adultos del país hayan recibido al menos una dosis. El gobierno estadounidense además propuso a los alcaldes del país una competición entre las ciudades en la que resultará ganadora la que consiga el mayor índice de vacunación para el 4 de julio. Por eso es tan importante cuidarse y continuar con las vacunaciones. Hay que recordar que en el estado de Georgia no estamos tan bien y ya lo veremos en un ratito. Pero empezamos con los datos de COVID-19. Desde que inició la pandemia hemos tenido 896 mil 622 casos confirmados. Los fallecimientos ya van por 18 mil 85, hospitalizaciones 63 mil 869, de las cuales 10 mil 573 personas han estado en unidades de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas 16 nuevas muertes se suman al total que como ya decíamos va por encima de las 18 mil en este estado. Porcentaje de vacunados en el estado de Georgia. Vamos con eso en este momento. Nos encontramos con un 33% de la población vacunada. Esto representa 7 millones 426 mil 839 dosis administradas. Amigos, esto es todo por el día de hoy. No se olvide que puede encontrar más información como esta a través de la visionatl.com. En nuestras redes sociales también nos pueden buscar como la visiónatl en Twitter, en Instagram y en Facebook. No se olvide de visitar nuestro canal de YouTube. Somos la visión TV. Y este domingo 6 de junio es la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del Perú. Presta atención a la siguiente información. El consulado general del Perú en Atlanta informa que este 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral. Local de votación Atlanta Asociación Latinoamericana 2750 Buford Highway Northeast. El horario de votación es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por su bienestar y el de todos los asistentes, evite las aglomeraciones. Respete las normas de distanciamiento social. Recuerde que el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. Participa con tu voto. Para mayor información, búsquenos en Facebook o visite nuestra página web.